Jueves 13 de enero de 2022, amigos, buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Un gusto acompañarles desde tempranito para darles a conocer todo lo que acontece en el país y también del mundo, sobre todo actualizar sobre la situación epidemiológica que vivimos todos luego de este repunte de casos que se registra también en Ecuador. Las autoridades insisten en que es necesario que nos sigamos cuidando, sobre todo aquellos que ya han evidenciado que tienen algún tipo de síntoma, a aquellos que están contagiados, por favor, aislarse para evitar nuevos contagios. ¿Cómo estás, Isa? Buenos días. Muy bien, Helen, un saludo para ti y también para nuestros amigos en casa. Siempre es un gusto amanecer, madrugar y disfrutar de su compañía. Gracias por informarse junto a nosotros. Por favor, llueve o cae una lluvia ligera en algunos sectores de Quito, la calzada está mojada, maneje con mucha precaución, salga bien abrigado de su casa para que el mal tiempo no lo sorprenda. Por favor, recuerde que su mejor aliado también en esta época invernal debe ser el paraguas y, por supuesto, su mascarilla, ya lo sabe, gel de manos, desinfectante o puede ser alcohol. También en este caso, extrememos las medidas para evitar contagiarnos del coronavirus. Y también, cuando salga de casa, por favor, lleve a la mano su carnet de vacunación. Sabemos que cada vez más se vuelve un requisito indispensable para ingresar a los lugares públicos, de restaurantes, lugares de entretenimiento y también al transporte público. En algunas ciudades, incluso en el transporte urbano, ya se ha implementado en Quito. Todavía esta medida está en análisis. Se espera que hoy las autoridades municipales den a conocer si es que se va a implementar esta medida también en los buses, Helen. Pero todavía no se ha dado detalles de cómo se lo va a hacer. Así que estamos pendientes también de esta información. Se aseguró que hoy sí va a dar a conocer estos detalles, pero sin embargo, ayer les contábamos que en Cuenca ya se había anunciado el hecho de pedir también el carnet de vacunación. Como tú lo dices, cada vez son más los lugares donde tenemos como requisito indispensable presentar el carnet de vacunación, habiendo cumplido prácticamente las dos dosis o todo el cronograma de vacunación. Así que si ya le corresponde, por favor, acuda a vacunarse. Este es un documento indispensable prácticamente. Y también no lo haga solo por el carnet, hágalo porque es la única forma de poder enfrentar la pandemia, de poder enfrentar el coronavirus. Ya lo hemos podido constatar. De alguna manera eso nos ha podido permitir reactivarnos. Bueno, y sabemos, Helen, también que hay un repunte de casos bastante importante en el país. Hay muchas personas que en este momento están atravesando por el virus, están con esta enfermedad. Así que, bueno, desde aquí nuestra solidaridad, hay que cumplir el aislamiento. También los médicos recomiendan no automedicarse. Y si es que usted ha estado en contacto con una persona COVID positivo, por favor, la recomendación también es aislarse. Y justamente vamos a iniciar con la información contándoles que el Ministerio de Salud informó que el lunes se dio el mayor aumento de casos de contagios de COVID-19 a escala nacional desde el inicio de la pandemia. Frente a la situación epidemiológica, aconsejan a los ciudadanos para prevenir el contagio. Las cifras de contagio de COVID-19 en Ecuador son las más altas desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, explica el Subsecretario Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el número de ocupación de camas no es alto. Este aumento de 4.253 casos es el número más importante en número de casos que tenemos a nivel nacional desde que inició la pandemia. Vamos a tener números similares durante, al menos esta semana, probablemente la próxima. Sin embargo, también hay que recalcar que el número de ocupación de camas no es tan alto. Además, actualizó los datos de mortalidad. Nosotros hemos reportado hasta la fecha 27 pacientes fallecidos durante este nuevo año. Y sobre la relación de la vacuna con los contagios y la variante Omicron, aclaró a la ciudadanía la casuística que se ha registrado. El 50% de personas que están en cuidados intensivos sin vacuna y un tanto más de personas que no tienen el esquema completo. Y para retomar las actividades, los médicos tienen un pedido. No se necesita hacer pruebas de pesadero y antígeno para restablecerse a sus lugares de trabajo o actividades normales. Porque lamentablemente muchas empresas están solicitando esto en las unidades de salud. E insisten en las medidas de autocuidado en torno a las mascarillas, el lavado de manos, la ventilación y un tema del que se ha hablado poco, el manejo del estrés y la ansiedad. No tratar de a paciente dejarlo solo en el contexto de no poder ni siquiera conversar. O sea, a veces están en la misma habitación, uno desde afuera puede decir que cómo estás o entablar una conversación, porque eso también implica un poco de manejo del estrés. Recuerdan además identificar las necesidades de cuarentena, aislamiento e insisten en que los ciudadanos eviten la automedicación y acudan al centro de salud en caso de requerir un diagnóstico médico. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. En Santo Domingo de los Sáchilas, las medidas no han sido suficientes para evitar el incremento masivo de casos positivos de COVID-19. En las casas de salud se registran 800 pacientes con sintomatología del virus. Según especialistas, las cifras incrementarán aún más entre el 14 y el 20 de enero. Las cifras de casos positivos de COVID-19 continúan incrementando en la provincia de Sáchila y esto se ve reflejado en el área UCI de los hospitales que se encuentran al 100%. Desde el inicio de la pandemia se registran 14.880 casos de coronavirus. A raíz de esto, los directores de las casas de salud han iniciado nuevamente la reconversión de espacios. El cuarto piso de COVID lo hemos reconvertido, estamos en la tercera reconversión. El 27 de diciembre lo reconvertimos, ante el aumento de los casos, a 28 camas. La primera reconversión fue de 5, la segunda de 12 y ahora tenemos 28 camas UCI de hospitalización. El panorama en el hospital Gustavo Domínguez no es distinto al de los demás. Al momento existen 29 camas hospitalarias para pacientes COVID-19, de las cuales 17 están ocupadas. Hemos destinado dos áreas de terapia intensiva, unas para pacientes COVID, otras para pacientes no COVID. En un inicio teníamos cuatro camas destinadas para pacientes no COVID y ocho camas destinadas para pacientes COVID. En este momento tenemos 10 camas de terapia intensiva para pacientes COVID y dos camas para pacientes no COVID. ¿Cuántas están ocupadas? Entre 9 y 10. A través del triaje respiratorio se ha detectado un aumento alarmante de nuevos casos. Y es que en los 11 primeros días de este 2022 se ha superado la atención a pacientes con sintomatologías de COVID que en diciembre del año pasado. Además, se registró el contagio por el virus en cuatro neonatos. La sintomatología dentro de un recién nacido presenta también síntomas importantes como dificultad respiratoria, alza térmica, bastante flujo nasal y tos. Es por eso que tratamos de recalcar la protección y también el resguardo, el confinamiento, es decir, de la familia, de aquella madre que está recién dada de a luz, quedarse en casa. Se estima que los casos continúen en aumento y es que el pico más alto en la provincia de Sáchila sería entre el 14 al 20 de enero. Las autoridades de salud anunciaron que continuarán potencializando las áreas para atención de positivos COVID y también aperturarán áreas para atender a personas que cuenten con sintomatologías del virus. Karen Caguano, 24 horas. Al menos 15 o 30 días debe esperar un paciente que ha tenido gripe o COVID para colocarse alguna dosis de la vacuna. Mientras que los tiempos para realizarse las pruebas de COVID y evitar un falso negativo va a depender si es antígeno o PCR. En el siguiente reportaje le explicamos. Pese a lo mucho que se habla de COVID-19, aún hay dudas vigentes. La más recurrente, la que se centra en identificar el tiempo correcto en el que debo realizarme una prueba de COVID. Siempre es mejor hacer la prueba, sea esta PCR o antígeno, teniendo síntomas. Pero si no tengo síntomas y quiero descartar estar contagiado luego de un contacto con alguien COVID positivo, debo esperar cinco días. Lo que se recomienda es esperar tres a cinco días hasta que aparezcan los síntomas o hacerse la prueba después de ese tiempo, porque no inmediatamente soy positivo después de haber tenido exposición. Los médicos actualmente incluso han identificado casos donde el paciente refleja un resultado negativo, pese a sí estar contagiado. La posibilidad de positividad de las pruebas va relacionada más que nada con la carga viral en las fosas nasales. Basado en esto, si tú tienes una enfermedad leve, poco sintomática y encima de todo estás vacunado, es muy frecuente que estas personas den negativo en las pruebas. Otra de las dudas gira en torno a cuántos días soy contagioso. El periodo definido con Omicron es de 10 días. Por otro lado, con contagios en aumento en pleno proceso de vacunación, también hay inquietud en conocer cuánto tiempo debo esperar para vacunarme si me dio COVID. Deberían de esperar por lo menos 15 días. La recomendación ideal es 30 días después de haberse recuperado de una enfermedad que alguien se pueda vacunar. El doctor Castillo le agrega que no solo hay que esperar si tuvo COVID, hay que esperar de 15 a 30 días, incluso si ha tenido un proceso gripal. Mientras que los contagios en los niños también están creciendo, pero sus casos no llegan a hospitalización. En ellos, el virus presenta síntomas similares a una gripe y en algunos casos son asintomáticos, transmisores del virus. Dayana Monroy, 24 horas. Y les recordamos que los usuarios del transporte interprovincial tienen que presentar su carnet de vacunación como requisito indispensable para la compra del boleto. Las autoridades anuncian controles en terminales y vías para constatar que esta medida dispuesta por el COE nacional se cumpla. Todos los usuarios del transporte interprovincial que llegaron la mañana de este miércoles al terminal de Quitumbe en el sur de Quito para viajar desde la capital hacia otras ciudades tuvieron que presentar el carnet de vacunación contra el coronavirus para comprar su boleto. Me parece muy bien para seguridad de todos. Porque pues así tenemos la seguridad de que todos los que vamos en el transporte estamos vacunados. La medida dispuesta por los integrantes del COE nacional promueve la inmunización para contrarrestar los contagios del virus que tiene un aumento en el país. Tienen que presentar el carnet y la cédula para poder verificar si es que es la misma persona. ¿Cuál es la sanción para aquellas operadoras que incumplan con la medida? De cuatro salarios básicos unificados. Según las autoridades, las operadoras de transporte inter e intraprovincial solicitarán a los usuarios el documento con la cédula antes de la venta del boleto y luego se realizarán controles en las vías. No lo haremos únicamente como Agencia Nacional de Tránsito. Estos controles son coordinados con las entidades competentes, son las entidades de control. Para el caso de Pichincha, Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador según donde se realizan los controles. En Quito también están solicitando el carnet de vacunación a los viajeros que se movilizan hacia las parroquias rurales. Es decir, los que van, los que se dirigen a la mitad del mundo, los que se dirigen a Guayabamba, los que se dirigen al Quinche. Esos usuarios deben de portar su carnet, tanto físico, sea físico o digital. Si alguna persona tiene una enfermedad preexistente por la que no pueda vacunarse, puede presentar un certificado médico que así lo avale. A los usuarios de 5 y 11 años se les pedirá el documento a partir de lunes 17 de enero. Helen Quiñones, 24 horas. El número de infectados con COVID en Azogues también ha crecido en estos últimos días. Por ello, desde el municipio decidieron vacunar a todos. Debido al creciente número de contagios con COVID-19 en la ciudad de Azogues, el municipio, a través de Acción Social Municipal, durante todos los días viene desarrollando la campaña de vacunación para la prevención del virus, destinada a toda la población a partir de los 5 años de edad, con la aplicación de la primera, segunda y tercera dosis. En el interior del COE cantonal se tomaron acciones, entre esas, iniciar un proceso de vacunación masiva. A la presente fecha, en esta campaña, en esta semana, hemos vacunado alrededor de 8 mil personas en primera, segunda y tercera dosis por la necesidad de prevención por lo que viene sucediendo en el país. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, como ustedes pueden ver en esta campaña masiva de difusión de la vacunación, llegando a los hogares, llegando puerta a puerta, golpeando los domicilios e invitando a la gente a salir a vacunarse. Existe una buena respuesta y afluencia de gente hacia los diferentes puntos de vacunación. Estamos conscientes de que toda la población necesita ser inmunizada. Es todo un equipo de médicos y enfermeras que van de puerta en puerta, vacunando contra el COVID-19. Este servicio es de manera indefinida. Diariamente se administran entre 200 a 300 dosis de AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. La vacunación se realiza en el centro urbano de la ciudad, en los diferentes barrios y ciudadelas, mediante la clínica móvil. En próximos días se tiene previsto recorrer las parroquias y sectores más lejanos. Estamos agradeciendo y felicitándole al doctor Romel Sarmiento, que ha tenido la iniciativa de tomarse la responsabilidad de proteger al pueblo y a la ciudad de Azogues. No hemos parado un solo día desde el día de la pandemia y para que nuestros clientes también se sientan muy seguros del ingreso a nuestros locales, porque ya están todos inoculados. Agradezco al señor alcalde por la buena voluntad, por sacrificio que está haciendo de darnos, protegernos con la tercera dosis de la vacuna. Además, en el Laboratorio Clínico Solidario del municipio se realizan las pruebas de COVID a precios muy accesibles para toda la ciudadanía. En Azogues, Marta Calle, 24 horas. 6 de la mañana con 10 minutos es momento de llamar a la huincha de Teleamazonas para la que le recuerde a nuestros vecinos que los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular. Hoy estamos jueves y recuerde que la restricción inició a partir de las 6 de la mañana y va hasta las 9 y 30. Bueno, y también debe recordar que si usted desea parquear su vehículo mientras transcurre este horario de restricción vehicular, lo puede hacer en los estacionamientos de borde que están habilitados desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el único requisito es que la placa del auto coincida con la restricción vehicular pico y placa. Tome en cuenta esta información y salga prevenido de casa. 6 de la mañana con 13 minutos. Ya estamos de regreso con más noticias. Gracias por acompañarnos. Moradores de Solanda se reunieron una vez más para exigir una respuesta de las autoridades municipales. Ellos exigen que se declaren emergencia a la Ciudadela ya que insisten en que sus viviendas se destruyeron desde que inició la construcción del metro de Quito. Con pancartas y silbatos se reunieron esta vez en el Coliseo María Augusta Urrutia en el sur de Quito. Ellos exigen la declaratoria de emergencia de las zonas 1 y 4 de Solanda, sectores que aseguran resultaron afectados tras el inicio de la construcción del metro. No esperen que aquí hayan pérdida de vidas humanas para hacerse los que se conduelen, sino que ahora declaren en estado de emergencia a nuestra ciudadela capaz de que permita resolver de una vez por todo el clamor ciudadano. Queremos, señor alcalde, primero que nos visite usted y segundo que active esta póliza para que no le cueste la reparación de los daños ocasionados por la construcción del metro de Quito. No le cueste un solo centavo al municipio ni a la comunidad quiteña. El gerente del metro, Efraín Bastidas, aseguró que hay 58 viviendas que ya presentaban daños previos. Sin embargo, los moradores aclaran que si bien existían casas que ya tenían daños en mampostería previo a los trabajos de construcción, estas no tenían daños estructurales. Tenemos aquí más de 50 actas notariales en donde demostramos que si bien en algunas casas había algunas averías en cuanto a mampostería, pero no había daños estructurales como demostramos con estas y cuantas actas. Rechazo, 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 autoridades y docentes. Insisten en ser recibidos por el alcalde Santiago Guarderas, además aseguran que ya hay los estudios necesarios para determinar responsabilidades y que el esperar seis meses más para efectuar otro solo es una estrategia a favor de la constructora. Es sino una estrategia para que se entregue la obra, se deslinde, acciona de su responsabilidad, se venza la póliza, se vayan del país y quede burlado el Estado ecuatoriano. Y sea el Estado el que tenga mañana con fondos públicos el que resarcir los daños causados. Esa estrategia debe tener en cuenta la Contraloría, la Fiscalía. A decir de la veeduría ciudadana del Metro de Quito, las autoridades deben adoptar una decisión de forma urgente para evitar que los afectados sigan esperando en medio del riesgo. Todo puede ser, pero el decir que el Metro no tiene nada que ver en este proceso es querer tapar el sol con un dedo. Necesita soluciones y no necesita más moratorias, ni seis, ni tres meses, ni cinco meses, sino acciones inmediatas. Los moradores de Solanda advierten además que de no ser escuchados se tomarán las instalaciones del Metro de Quito. Solicitamos una entrevista con algún representante de esa empresa municipal, sin embargo, no recibimos una respuesta. En Quito, Estefanny Paz, 24 horas. En este momento vamos en vivo con nuestra compañera Estefanny Paz a la estación de la Río Coca, como ustedes las ven en las imágenes, porque las autoridades aseguraron que también para utilizar este medio de transporte necesita presentar su carnet de vacunación. Estefi, ¿qué dicen los usuarios? ¿Ya se está realizando esta medida? ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? Muy buenos días. Hemos consultado ya con algunos conductores, ayudantes y usuarios, y ellos aseguran que están pidiendo a modo de socialización el carnet de vacunación en esta una de las terminales regionales. Vamos a acercarnos en este momento, haciendo de uno de los ayudantes que está en este punto. Muy buenos días, señor. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos, ¿ustedes ya están solicitando el carnet de vacunación a los usuarios del transporte? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, ya estamos solicitando el carnet de vacunación, y le pedimos a todos los usuarios que, por favor, nos ayuden también, ayudando con el... Teniendo el carnet de vacunación en la mano para nosotros también poder estar tranquilos y poder ayudarnos ahí. Perfecto. Vamos a subirnos a esta unidad antes de que salga, precisamente está a punto de salir. Vamos a consultar también con el conductor. Muy buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos, ¿están ustedes ya solicitando el carnet de vacunación a los usuarios del transporte público? Buenos días, ya está mi 10-16 ya pidiendo los carnets. Aquí los señores sí tienen. Sí tienen. Perfecto, muchísimas gracias. Esta unidad está por partir. Sin embargo, vamos a acercarnos a los usuarios que están en este momento en los exteriores de aquí de la parada. Muy buenos días, señor. Coméntenos, ¿estamos en vivo para el noticiero? ¿Le han solicitado a usted ya el carnet de vacunación para subirse a una de las unidades? No todavía. Desde esta semana estamos viviendo aquí, pero nunca han pedido eso. Todavía no le han pedido. ¿Y qué le parece a usted, según el controlador y según el conductor de la unidad, ya se está empezando desde el día de hoy a pedir ya este carnet? Eso fuera mejor porque a veces algunas personas no tienen las vacunas y no se sabe si estará o no estará contagiado. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a subirnos hacia esta unidad. Primero, muy buenos días. Coméntenos, ¿están solicitando ustedes ya el carnet de vacunación a los pasajeros? Sí, ya estamos solicitando el carnet y el certificado de vacunación hacia los pasajeros para poder utilizar el transporte público y subir. Es necesario para nosotros mismos para saber que tienen la segunda vacuna. ¿Esto en todas las unidades o solo a ciertas que van a algunos puntos? No, en todas las unidades estamos ya solicitando el carnet de vacunación y el certificado, si no tiene el carnet, el certificado de vacunación. ¿De forma aleatoria o a todos los pasajeros? A todos los pasajeros. Vamos en este momento a subirnos precisamente a esta unidad para consultarles a algunos de los pasajeros, a ver si les han pedido el carnet de vacunación. Muy buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Le solicitaron el carnet de vacunación cuando usted se subió a esta unidad? No, la verdad es que no. Solo pasé ella. Perfecto, entonces al momento aún no le han solicitado absolutamente ningún documento. No, no se ha solicitado ningún documento. Perfecto, muchas gracias. Este bus está por partir. Coméntanos, amigos, nos acaban de decir que no le han solicitado el documento. ¿Están realizando esto de forma aleatoria o a todos los pasajeros? Aleatoria, ahorita aleatoriamente. Ya como estamos dando seguimiento, ya estamos solicitando a todos ya en el transcurso de todo el día. Perfecto, muchas gracias. Vamos en este momento ya a bajarnos. La unidad de igual forma está por salir también de aquí de la estación. Y bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya lo han escuchado. Aquí en esta terminal microregional de la río Coca, de los buses que parten hacia Tumbaco, Cumbayá, todo lo que es el nororiente de Quito, el sector del Quinche, también están solicitando de forma aleatoria los carnets de vacunación. Según las autoridades del EMOP, también están solicitando la terminal microregional de la Ofelia y de la Marín. Con esta información, cuando son exactamente las 6 de la mañana con 20 minutos, regreso con ustedes, compañeras de estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Stefi, por esta información. Entonces, por favor, a los usuarios de este sistema de transporte, tomen las debidas precauciones. No se olviden su carnet, sino simplemente no van a poder viajar en los buses. Salgan prevenidos de casa. Vamos a continuar con más y les contamos ahora que en Quito, 43 mil personas se han acogido ya al beneficio del descuento del 50% por pagar multas de tránsito en los primeros 20 días. Es importante aclarar que hay infracciones que no están sujetas a la disminución de valores. Les contamos a continuación cuáles son. Daniela fue multada porque uno de los pasajeros que iba a bordo de su carro no utilizó el cinturón de seguridad. El valor a cancelar por esa infracción es de 60 dólares, pero si realiza el pago en los primeros 20 días, se beneficiará de la reducción del 50%. Tengo hasta el 19 de enero exactamente para pagar los 30 dólares y no los 60. Es un ahorro al final. Este beneficio entró en vigencia en agosto del año pasado tras la aprobación de las reformas a la ley de tránsito. Hasta el momento, 43 mil 841 usuarios accedieron al descuento. Lo que todavía no está claro en la ciudadanía es que hay multas que no se reducen por más que el infractor pague en esos 20 días. Solo aplica para el tema de las infracciones por COIP. El tema por ordenanzas esas no aplican. En cuanto a COIP, el funcionario se refiere a las sanciones por infringir el Código Orgánico Integral Penal, como exceder los límites de velocidad o no usar el cinturón. Mientras que en las infracciones por ordenanzas metropolitanas destacan dos, y respetar el pico y placa y estacionar el vehículo en un lugar no permitido. Son las dos multas que no tienen descuentos. Otra importante aclaración en este tema es que los 20 días corren a partir de que el infractor reciba la notificación. En el tema de notificaciones por medios electrónicos es cuando les llega la citación, y cuando es por tema de infracciones manuales es cuando el agente civil de tránsito le entrega la citación de tránsito. Los usuarios tienen tres opciones para pagar las multas. En cualquier agencia del Banco del Pacífico, a través de la página web www.amt.gov.es, o en la oficina matriz de la Agencia Metropolitana de Tránsito para pagar con tarjetas de crédito. Alberto Luna, 24 horas. El director de la Agencia Nacional de Tránsito presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre presuntos cobros ilícitos a cambio de rutas y frecuencias de transporte interprovincial. Mientras tanto, una jueza de Santelena admite a trámite un pedido de medidas cautelares de una de las cooperativas suspendidas. La entrega ilegal de rutas y frecuencias de transporte interprovincial entró al campo penal. Este miércoles el director de la ANT junto al gobernador de Morona, Santiago, de donde provino la denuncia inicial de cobros ilegales a cambio de rutas y frecuencias adicionales, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General en Quito. Efectivamente involucra también a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Tránsito que actuaron justamente en los procesos de otorgamiento de rutas y frecuencias. Los elementos probatorios del presunto delito de delincuencia organizada son documentos de cobro por parte de exfuncionarios de la ANT a miembros de cooperativas de transporte a cambio de más rutas y frecuencias para sus unidades de transporte. Y este video donde se admiten pagos. Se habla de dineros, se habla de 50 mil dólares por anticipos de rutas, se habla de 480 mil dólares por la obtención de rutas y frecuencias, entre otras cosas aparecen recibos, se trata de un video, ahí están algunas personas en una junta de una de las operadoras de la provincia de Morona, Santiago, que realmente dicen muchísimo de un manejo inadecuado sobre el tema del otorgamiento de rutas y frecuencias en nuestro país. El detonante de esta denuncia fue la ocurrencia de siniestros de tránsito precisamente en algunas de esas rutas y frecuencias entregadas ilegalmente que terminaron con la vida de más de 50 personas en los últimos seis meses, especialmente en la provincia de Morona, Santiago. La tercera semana del mes de diciembre fue una semana fatal para mi provincia, 12 muertos en un accidente de la cooperativa Aloja, 18 muertos en otro accidente una semana después. Todo esto reposa ya en manos de la Fiscalía General que empieza una investigación penal sobre el tema, lo cual se suma a la medida administrativa de suspensión de 302 rutas y 1.632 frecuencias adoptada por la ANT. Sin embargo, una jueza de Santa Elena admitió a trámite este martes un pedido de medida cautelar interpuesta por los directivos de una de las 64 cooperativas de transporte suspendidas. Hago un llamado sobre todo a los órganos de la justicia para no dejarse sorprender de ciertas cosas que pueden ocurrir derivadas de las acciones que responsablemente ha tomado la Agencia Nacional de Tránsito suspendiendo 302 rutas y 1.632 frecuencias que ojalá no se reviertan por el bien de los ecuatorianos. El llamado de la autoridad de tránsito es porque si la medida cautelar se resuelve favorablemente por parte de la jueza de Santa Elena, la suspensión de todas las rutas y frecuencias quedaría sin efecto. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Seis de la mañana con 26 minutos y a esta hora vamos con Fernanda Ceballos hasta el kilómetro 8 de la Ruta Viva, donde se están realizando operativos para evitar accidentes de tránsito, especialmente por exceso de velocidad. Fer, te damos el paso, por favor, coméntanos cuántos accidentes se han registrado en lo que va del año en Quito. Isa, amigos televidentes, muy buenos días. Son 102 accidentes de tránsito que se han registrado en lo que va del año aquí en la capital, siendo la principal causa conducir a exceso de velocidad. Es por eso que desde la Agencia Metropolitana de Tránsito han comenzado a realizar operativos en diferentes puntos de la capital. Uno de ellos es aquí en la Ruta Viva, exactamente en el kilómetro 8. Vamos a conversar con la directora encargada, Viviana Morocho, para que nos cuente más detalles sobre este operativo, porque sabemos que han detectado que son algunas vías las más concurridas y donde se registran mayor cantidad de accidentes de tránsito. Sí, muy buenos días. Sí tenemos registrados dentro del Distrito Metropolitano de Quito la avenida Simón Bolívar, la avenida Mariscal Sucre, la avenida Maldonado, la Ruta Viva y la Panamericana Norte como vías de alta siniestralidad. Es una cifra bastante alta, 102 accidentes en estos días del año. Sí, realmente los accidentes que hemos tenido se han presentado por diferentes causas, el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito. De igual manera tomemos en consideración que hemos tenido presencia de lluvias, el factor climático también es otra causa de accidentes de tránsito. ¿Cuál es la sanción por conducir a exceso de velocidad? Es importante mencionar que se debe diferenciar dentro del rango moderado y no. Sí, dentro del rango moderado tenemos la sanción por el artículo 389, numeral 6, que tiene una multa pecuniaria del 30% de un salario básico unificado y fuera del rango moderado exceder la velocidad se encuentra tipificado en el artículo 386, numeral 3. Esta es una vía rápida donde se puede conducir a 90 kilómetros por hora. ¿Qué se está revisando en estos operativos? En los operativos nuestros compañeros agentes revisan los documentos habilitantes, la matrícula del vehículo, la licencia del conductor. En cámara, por favor. Estos documentos se revisan. De igual manera se hace una inspección visual verificando que las llantas estén en buen estado, que tal vez no tenga el vehículo películas polarizadas, que el conductor se encuentre conduciendo en estado normal. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía para evitar accidentes de tránsito? Bueno, nosotros como Agencia Metropolitana de Tránsito le recomendamos a la ciudadanía, a los usuarios viales, que sean conscientes del momento que conducen un vehículo, que no lo hagan en estado etílico, que revisen su vehículo para que no tengan inconvenientes mecánicos en la vía, que respetemos las señales de tránsito, es bastante importante. Eso le recomendamos nosotros a la ciudadanía. Listo, muchísimas gracias. Y no conducir a exceso de velocidad, que es importante. Ya escuchábamos, compañeras, amigos, televidentes, algunas recomendaciones de las autoridades. Son exactamente las 6 horas y 30 minutos. Con esta información regresamos a Estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Fer. Muchísimas gracias por esta información. Otro de los problemas sociales que se registran en el mundo, considerados también una pandemia, los accidentes de tránsito. Somos los ciudadanos, los usuarios, los conductores, que debemos de tomar todas las precauciones para evitar justamente estos siniestros. Ahora les contamos que el municipio de Quito incrementa los trabajos de mantenimiento de parterres, veredas y plazas, para lo cual se han contratado ocho cuadrillas más. La iniciativa es que en el primer trimestre del año se intervenga en toda la ciudad con la ayuda de la empresa privada. Esta es una de las calles principales del barrio La Tola en el centro de Quito. No hay por dónde caminar. Es que prácticamente toda la acera está cubierta de maleza. A veces los carros no permiten cruzar, pasan así, como es bajada, pasan una sola. Lo mismo ocurre con el parterre. Los vecinos en muchas ocasiones han realizado la limpieza, pero dicen que el municipio debe hacerse cargo. O sea, yo limpio, señorita, así, todo esto de ahí, pero ya lo de acá ya no limpio. Usted sabe que es duro sacar eso, entonces hay que tener una maquinaria. En un recorrido por la capital pudimos constatar que se empezó con el mantenimiento de aceras, parterres y plazas. Una de las zonas que está en proceso de recuperación es en el sector de La Ye, en el norte de la ciudad. Los transeúntes aseguran que era necesaria y urgente esta intervención. Aún no sé si les han pintado, les han arreglado, les han masillado. Es una buena gestión, pero que continúen con eso, para el ornato de la ciudad. Para el mantenimiento del espacio público se contrataron ocho cuadrillas. Se espera que el primer trimestre del año se intervenga en toda la ciudad. No solamente en el distrito, sino vamos a incluir y así está, se va a incluir a las 33 parroquias para esta rehabilitación vial. Para lograrlo también se están haciendo convenios con la empresa privada para que apadrine espacios públicos. Por ejemplo, el parterre que está ubicado en las calles Naciones Unidas y República de El Salvador, está a cargo de un centro comercial de la zona. Este también es un ejemplo de cómo nosotros tenemos una alineación ecosostenible. El riego y el mantenimiento que lo hacemos se hace con una planta de tratamiento de aguas, recitándolas. Hasta el momento han sido apadrinados 22 espacios públicos para su recuperación. Fernanda Ceballos, 24 horas. Seis de la mañana con 35 minutos. Ya estamos de regreso para contarles que cuatro delincuentes fueron detenidos tras asaltar un restaurante en el norte de Quito. Además, una banda dedicada al robo de domicilios, vehículos y a transeúntes fue desarticulada. El asalto al restaurante se desarrolló en presencia de una niña de tres años. Uno de los delincuentes amedrenta a la madre con un arma de fuego y toma el dinero de la caja. Mientras tanto, en la cocina, otro de los involucrados amenaza al padre con un cuchillo, por lo que él revela dónde hay más dinero. La policía logró ubicar y detener a los sospechosos al día siguiente. Dos son ecuatorianos y los otros dos colombianos. Según las investigaciones, se movilizaban en un taxi y una moto. Cometían los delitos principalmente en el norte de Quito y serían integrantes de una peligrosa banda delictiva. Formarían parte de la organización criminal denominada Los Lobos, por simbología y características que tienen ellos tanto en su cuerpo como en la vestimenta. Su osadía fue tal que, según el parte policial, obligaron a las víctimas a realizar una transacción por 500 dólares para no llevarse a la menor secuestrada. Ellos harán la denuncia respectiva ante la Fiscalía General. La policía judicial también informó que logró la desarticulación de una banda cuyos integrantes se dedicaban a robar domicilios, vehículos y también a transeúntes. Aprovechan sí la oportunidad, el descuido, que las casas estén desoladas y por lo general este último grupo delictivo se dedica a robar domicilios en el sector del distrito de Tumbaco y en el distrito del Valle de los Chisos. Los cinco son ecuatorianos. Cuatro registran antecedentes penales. Como evidencia, se decomisaron celulares, una computadora portátil, un arma de fuego y un lote de joyas valorado en 20 mil dólares. Alberto Luna, 24 horas. La comandante general de la policía compareció ante la Asamblea Nacional y defendió el proceso que se realizó para el concurso de ascenso de generales. La ministra de Gobierno informó que se requiere asistencia penal internacional para conocer los nombres de los generales que estarían involucrados con narcos. La ministra de Gobierno pidió información a la Embajada de los Estados Unidos sobre las declaraciones del embajador Fitzpatrick. Sin embargo, no le entregaron. El gobierno de los Estados Unidos podría considerar en algún momento la entrega de esa información a través de un mecanismo de asistencia penal internacional dentro de un proceso de carácter judicial. Mientras tanto, iniciaron algunas investigaciones internas a las que se sometieron los 20 generales de la policía. Se levantó el sigilo bancario de sus cuentas personales y de sus familiares y están a la espera de un estudio especial de la Contraloría, la UAFA y la Superintendencia de Bancos. Hay que esperar que se produzcan, que se entreguen los informes, todas las investigaciones que se encuentran en curso y una vez que tengamos esa información, iniciaré la denuncia, así que a lugar de conformidad con ellos. A uno de los generales que se les retiró la visa también compareció. No es justo, no es justo que dañen el honor de una persona, de una familia. No es justo. Mi hijo de 13 años no tiene que pasar esa vergüenza. Esa es la realidad, señores. Si quieren meterse conmigo, métanse conmigo, pero no con mi familia. Él es uno de los generales cesados sobre el concurso de ascenso de generales y dijo que sí hubo irregularidades al respecto y que merecía mejores calificaciones. Por su lado, la comandante de la policía negó dichas irregularidades y señaló que el 75% de la nota es sobre desempeño y el 25% restante sobre su ejercicio y desarrollo profesional. Sostuvo que se realizaron pruebas como la del polígrafo. ¿Y qué parámetros mide? Si hemos tenido beneficios ilegales, si hemos cometido algún delito o si hemos entregado información con fines ilegales. Me encantaría que muestre la prueba del polígrafo. Lo que calificamos con el señor ministro César Monge, que en paz descansa. Que los resultados se entregaron a los aspirantes para que presenten sus reclamos. Los reclamos que presentaron fueron porque no estaban de acuerdo con su nota. ¿Por qué no dijeron en ese momento que la calificación no estaban de acuerdo porque la reunión fue fingida y la calificación la puse yo solita y no participó el señor ministro? La Comisión de Seguridad espera realizar un informe sobre este tema. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La falta de señalización de un reductor de velocidad a la altura del Parque Obrero Independiente ha provocado ya algunos accidentes de tránsito según los moradores. El contacto a esta hora es con Alberto Luna. Él se encuentra en este punto junto a los moradores para conversar sobre esta situación. Buenos días, Alberto. Te damos el paso. Te escuchamos. Hola, Is, amigos televidentes. Buenos días. Sí, estoy en el sector Obrero Independiente y quiero mostrarles cuál es el reductor de velocidad que está generando inconvenientes porque no hay señalización. Los conductores no pueden ver este reductor de velocidad y en varias ocasiones se han generado accidentes de tránsito, daños en vehículos. Voy a conversar con una de las moradores del sector para que me cuente. ¿Han pedido, han solicitado que se señalice este reductor de velocidad? Sí. En el año 2020 logramos que el municipio nos diera la autorización y vinieron a ser hace unos cuatro meses más o menos el reductor. Lo que sucede es que esta calle, siendo una de las más viejas de Quito, porque por aquí subió Antonio José de Sucre para la batalla del 24 de mayo, es una de las más olvidadas. Y aparte de eso, parece que los señores que manejan carros no son dueños de ellos porque pasan alocadamente. Ahorita están pasando muy suavemente, pero... Porque es todavía horas tempranas, hay luz, entonces no hay inconvenientes. Pero en la noche se generan más inconvenientes, supongo. No, es en todo el día, realmente es todo el día. El día de ayer nomás un carro golpeó durísimo y aquí están las pruebas de lo que rompió la parte del motor y está todo el aceite regado por toda la calle. Los... ¿cómo se llama? Los carros revientan en esta parte y la parte que le han sabido llamar la cama del carro se caen y están toda la calle regada los pedazos de todas estas cosas. Ha habido choques en la parte de abajo, están los vidrios todavía. Arriba también es igual, la calle no está pavimentada y aparte de eso, pasan por aquí camiones, volquetas, piloters, que son carros fuertes, grandes y hacen una remoción terrible aquí. O sea, no se puede estar tranquilo porque el ruido que generan al golpearse, a uno le asusta. Sí, perfecto. Así, como podemos ver, ella vive justo aquí a la altura de este reductor de velocidad. Es el pedido que acabamos de escuchar de una de las moradoras del sector obrero independiente que busca que se señalice este reductor de velocidad para alertar a los conductores y evitar nuevos accidentes de tránsito. Con esta información doy paso al segmento primera mano. Buenos días. De primera mano. Hoy en De Primera Mano, las fugas de agua en diversos sectores de la capital preocupa a la ciudadanía. Continúan llegando a este espacio denuncias de fugas de agua en diversos sectores de la capital. Esta vez, los moradores de la calle Teodoro Gómez de la Torre en el sur de Quito denuncian que hace una semana existe un daño en la tubería de la zona. Solicitan a la empresa de agua potable, visite la zona y solucione el problema. Veinte kilómetros más al norte ocurre similar situación. Los vecinos de Agua Clara señalan que la vía quedó en mal estado por la reparación de una fuga de agua en su sector. Sin embargo, al poco tiempo, nuevamente se rompió la tubería y a pesar de las llamadas a la empresa de agua potable, su pedido no es escuchado. Exigen a la entidad intervención en la zona. Los moradores de Santo Domingo de Conocoto, a la altura del Puente 4 en el Valle de los Chillos, están preocupados por un hueco de grandes proporciones que complica la movilidad en el lugar. Aseguran que colocaron ramas y tierra para evitar accidentes en la zona. Exigen a la empresa metropolitana de obras públicas de intervención de esta arteria. Sus denuncias tienen respuesta inmediata. El lunes, los vecinos del sector del Rosario en el norte de Quito reportaron problemas con la recolección de basura. Las autoridades escucharon el problema y de inmediato una cuadrilla de la empresa metropolitana de aseo realizó la limpieza del lugar. Finalizamos el segmento con una postal captada desde la cima del Cerro Fuyafuya en la provincia de Imbabura. Desde aquí podemos observar las lagunas de Mojanda y gran parte del Catejón Interandino de la Sierra Norte del Ecuador. Sebastián Piedra, 24 Horas.